1, 2, 1, 2, eh, eh ¡Echeuí! ¡Aplausos, señores! Solo hace tres días que he recibido una nota Diciendo que no podías con mi situación Que la paciencia se agota Que no bastaba el perdón Que ya tu vida era otra Fue muy lindo el amor aquel que se vivió Pero que ya terminó Es verdad Que yo te dije mentiras Eran mentiras por miedo perder ese amor Que sosegaba mi vida También es verdad Que aniquilé tu confianza Pero el amor cuando llega Se dice de guerra y defiende su causa Solo hace tres días He recibido una nota Y me rompió el corazón Y yo te pido mi bien Que capaz si callas otra ¡Otra! Es verdad Que yo te dije mentiras Que eran mentiras por miedo perder ese amor Que sosegaba mi vida También es verdad También es verdad Que aniquilé tu confianza Pero el amor cuando llega Se viste de guerra y defiende su causa Llevo tres días Llevo tres días muriendo Malo achateo Agonizando de amor ¿Y qué puedo hacer? Se me ha ido la vida Fue de esperanza Sigo sufriendo Por esa mujer Por esa mujer Tan solo queda el recuerdo De lo que bien pudo ser Y ya no será Se me ha ido la vida Fue de esperanza Sigo sufriendo Por esa mujer Arriba, baradero Que te lo dice Tu amor es como un boomerang Que se va y regresa Tu amor es un rojo y cabeza Que yo no puedo resolver Porque le faltan piezas Sé que he fallado Sé que he sido un estúpido Y estoy arrepentido Analiza tu corazón Y devuélveme el amor Que me robaste Que lo pido Tu amor es como un boomerang Que se va y regresa Tu amor es un rojo y cabeza Que yo no puedo resolver Porque le faltan piezas Yo sé que estás enamorada Y que tú no quieres Que yo me vaya Déjate querer Déjate amar Quédate esa bobería Y métete en mi talla ¡Vaya! Venga, camina por el río ¡Vamos! ¡Ey! Te mando una carta Donde dice que ya no me quiere Y tú no puedes más ¡Vaya! Pero yo sé que eso es por gusto ¿Qué fue? Porque te enamorás Dale por ahí Te mando una carta Donde dice que ya no me quiere Y tú no puedes más Pero yo sé que eso es por gusto Porque te enamorás Y así cuando se enamorás La carta Donde dice que ya no me quiere Y tú no puedes más Pero yo sé que eso es por gusto Arriba ganadero Te enamorás ¡Mano pa' arriba ahí! Autería en los ojitos Autería en los ojitos Y como el que no quiere las cosas Te sigue gustando el dedito ¡Dale! Autería en los ojitos Autería en los ojitos Y como el que no quiere las cosas Te sigue gustando el dedito ¡Vaya, cabina! Si yo te quiero A mi manera La manera que tú quieras Que no quiere las cosas Te sigue gustando el dedito ¡Agua! ¡Ay, pa' arriba, tu maná! ¡Vaya, tu copito! Como el que no quiere las cosas Te sigue gustando el dedito ¡Vaya, cabina! Como el que no quiere las cosas Te sigue gustando el dedito Como el que no quiere las cosas ¿Dónde están las mujeres? Te sigue gustando el dedito ¡Mano pa' arriba ahí! ¡Vamos! Que yo te vi Descargándole a mi combo Y después dice que no te velea Camina el ponte Donde el capitán te vea ¡Vamos! Que yo te vi Descargándole a mi combo Y después dice que no te velea Camina el ponte Donde el capitán te vea ¡Vamos! Que yo te vi Descargándole a mi combo Y después dice que no te velea Camina el ponte Donde el capitán te vea ¡Vamos! Que yo te vi Descargándole a mi combo Y después dice que no te velea ¡Atención! Todo el que quiera salud ¡Vamos! ¡Mano pa' arriba ahí! ¡Agua! ¡Di! Camina el ponte Camina el ponte Donde el capitán te vea Camina el ponte Camina el ponte Donde el capitán te vea Camina y goce, camina y goce Camina y goce, camina y goce, camina y goce